Y aunque haya padecido Es lo que ha elegido En la columna de Emiliano Y también anteriormente La sorpresa que generó estas elecciones Por, bueno, en definitiva Los niveles de votación que obtuvieron los partidos Que se diferenciaba bastante con las encuestadoras Y quizás el partido que generó mayor sorpresa Fue el Frente Amplio Porque, bueno, las tendencias marcaban Que el Frente Amplio no iba a acceder O estaba muy difícil que accediera A la mayoría parlamentaria Lo encontraban entre un 44 y un 45% Y si bien algunas mediciones Estaban dentro del margen de error La mayoría no se encontraban Y parecía que el Frente Amplio No iba a obtener la mayoría parlamentaria Que iba a estar bastante lejos de ello Y, sin embargo, bueno Tuve un nivel de votación altísimo En realidad, si lo comparamos Con lo que venía dándose Y lo que venía gestándose en los meses anteriores Y, bueno, hizo cambiar en todo sentido Lo que venía aconteciendo O la sensación que se tenía Por un lado, pensar que la estrategia de campaña En definitiva del Frente Amplio Tal vez no fue tan mala como se estaba hablando No puede haber sido tan errónea Si es que obtuvo casi el mismo nivel de votación O el caudal de votos Que tuvo en la elección de 2009 Entonces, por un lado eso Por el otro, bueno, pensar que Hay una estabilidad brutal En la votación que está teniendo el Frente Amplio Si sumamos las votaciones que viene teniendo Tanto 2004, 2009 Como esta actual de 2014 Encontramos en realidad Que el Frente Amplio Tiene una estabilidad muy importante En el porcentaje de votación Y de apoyo de parte de la ciudadanía A este partido político Porque, bueno Allá por 2004 Saca un 50,4% En realidad Accede en primera vuelta Pero respecto a estas últimas mediciones 47,8% fue La elección pasada Y en esta también Entonces estamos hablando De una estabilidad absoluta Que está obteniendo el Frente Amplio Aunque, como hablábamos con Emiliano Y es un poco lo que vamos a charlar Hay un trasvase de cierto porcentaje de votos Desde un lado hacia el otro Si podemos mantener o sostener Que ese 47,9, 48 Se ha mantenido en estas elecciones Y un gobierno que es su segundo periodo de gobierno Que viene de 10 años en el poder Y que eso muchas veces genera Una caída en el caudal de votos Y en el apoyo que le da la ciudadanía Al partido político Si, sin dudas Creo que para el Frente Amplio Fue una elección por demás especial Y para el Uruguay también En realidad, porque por primera vez en 60 años Un partido político vuelve a tener Mayorías parlamentarias por tercera vez consecutiva Eso hacía 60 años que no sucedía Desde los tiempos del vallismo Como partido, con el partido colorado Como partido predominante, ¿no? Allá en los años 40 y 50, digamos Claro, después, bueno Lo que se ha sucedido Han sido gobiernos de coalición Blanquí colorada Y posteriormente, bueno Los dos periodos de gobierno Que vivimos en estos 10 años Con mayorías del Frente Amplio Pero en realidad Esto así, tres gobiernos seguidos No sucedía Tampoco había sucedido En realidad Desde el retorno democrático Que un mismo partido político Gobernara tres veces seguidas Así que en eso El Frente Amplio También está como a la puerta De volver a tener Una especie de récord, ¿verdad? Como que siempre El tercer periodo Es el que más le ha costado A las administraciones Y a los partidos oficialistas Y convertirse en partido predominante Según las clasificaciones Que usamos en ciencia política Y que un partido que gana Tres elecciones consecutivas A nivel nacional Es un partido que ya ¿Con mayorías? No, sí Aunque sea sin mayorías Ya se considera Que es un partido predominante Y con mayorías absolutas Mucho más Claro, sí Ya vos sabés que me acordaba de eso Ayer lunes Cuando amanecimos Con la confirmación absoluta De las mayorías Pensé eso Bueno, a partir de hoy Ya somos un sistema de partidos Con un partido predominante Formalmente, ¿no? Gracias Si bien el tema de la mayoría Digamos Hay un matiz Una precisión Que es decir El Frente Amplio Todavía no tiene La mayoría parlamentaria No, la mayoría parlamentaria La va a tener Cuando gane En la segunda vuelta Con la banca Que ocupa El vicepresidente de la República En la Cámara del Senado Claro, en diputados Sí, hay una mayoría De 50 o 99 Pero en senadores Hoy tenemos Un empate El Frente Amplio Con 15 Y toda la oposición Sumada Con 15 bancas Si se da la lógica Que es que el Frente Amplio Gane el balotaje Ahí alcanza la mayoría En el Senado Y la mayoría En todo el Parlamento Claro También, bueno Recordemos que sería Una situación igual A la que tenemos hoy En el Parlamento Nacional Porque si bien El Frente Amplio Cuando enfrentó el balotaje En 2009 ya tenía asegurada La banca 16 Que era el senador Sarabia Antes de la mitad Del periodo Esa banca se perdió Entonces el Frente Amplio Ya se acostumbró A gobernar Con 15 senadores Y el presidente De la Cámara En realidad Entonces creo que No va a haber Tampoco una novedad En ese sentido Por otro lado Se consolida Por tercera vez consecutiva También El Espacio 609 Como principal fuerza Dentro del partido Más votado Un Espacio 609 Que superó ampliamente La votación del partido Colorado Por ejemplo Impresionante Lo del espacio 609 Siendo el sector Del presidente Diciendo que Bueno a ver Esto tira abajo Por lo menos Para el caso uruguayo Cualquier teoría De desgaste del poder De que el poder desgasta Ah que va a desgastar Papá Si el espacio del presidente Obtiene los mismos 6 senadores Que ganó Mujica En 2009 Con una estrategia De campaña Que se basaba En la figura Del presidente Hasta rayaba La ilegalidad Exactamente Utilizó a Mujica Al máximo Para poder obtener El mismo o mayor Caudal de votos Que había obtenido Votó mejor Que en 2009 Obtuvo 6 bancas En el senado Pero votó mejor Que en 2009 Hablando de votar mejor La votación del Frente Amplio En el interior del país Es impresionante Digamos No lo decíamos Cuando arrancábamos A hablar Que decíamos Bueno El partido de una ciudad Quedó sin salida del mar El Frente Amplio Va a terminar ganando En 14 departamentos Está confirmado Su triunfo en 11 Y se sabe Que en los otros 3 Está muy cerca De confirmarse El escrutinio secundario Lo va a decir Pero el Frente Amplio Va a haber ganado En 14 departamentos Del país Además De haberse consolidado Como amplia mayoría En Montevideo y Canelones Montevideo Que era el lugar Donde todos los analistas Decían En el frente Está perdiendo en Montevideo En Canelones Aquella encuesta De equipos Mori Una semana antes De las elecciones Que le daba un 39% De intención de voto Al Frente Amplio En Canelones Tiraba un 16% De indecisos Yo creo que en realidad En el área metropolitana Si bien Puede haber disminuido Levemente La votación Acá voy a citar Un poco A Rafa Piñeiro Que él decía Cuando la pérdida de votos Es de un 1% En realidad No la podemos explicar Porque no es algo Demasiado No es nada para explicar Claro El Frente Amplio Sacó en Montevideo Del 53,5% De los votos Estamos viendo Que se impuso De forma bastante clara En la capital También En el área metropolitana Sobre todo En Canelones Mejoró su votación En San José No le dio para ganar Pero bueno Creo que claramente Mantuvo sus bastiones Los cuidó bien Y además Creció En todo el país Me parece que ahí Está un poco La clave Por otro lado Si uno mira los mapas Desde 2004 Para acá De las elecciones En las que fue ganando Del Frente Amplio Empezó ganando Con 4 departamentos Si bien fue la vez Que sacó más votos En realidad Estaban más concentrados En 2004 Claro Solamente en 4 departamentos Que eran Montevideo Canelones Maldonado Maldonado y Paisandú Me parece Me parece que no se ganó Salto Se ganó Paisandú Puede ser Uno de los dos De la electoral ahí Rivales y hermanos Pero uno de los dos Y bueno Ya en la elección De 2009 Se consolidó En 9 departamentos Y ahora estamos hablando De 14 Dejando los departamentos Más del centro del país De repente los más atrasados Económicamente hablando Y poco poblados también A veces poco poblados Por menor población Como menos desarrollo económico A eso me refería Bueno Como más rezagados Electoralmente Hay departamentos Donde les sigue costando mucho Y algunos en realidad Por pocos votos En Tacuarembó Por ejemplo Quedó muy cerca En realidad el Frente Amplio Al fin y pico de votos Exactamente Entonces fue una votación También muy buena Del Frente Amplio Si pensamos que al principio En estos partidos Votaba En estos departamentos Votaba En un tercer lugar O en un segundo Muy separado De lo que era O el Partido Nacional O el Partido Colorado Ganó Rivera también Ganó Rivera Que eso Simbólicamente Tiene un peso enorme En primer lugar Que perdiera El Partido Colorado Que quedó En tercer lugar Y aparte Que ganara el Frente Amplio Por primera vez El triunfo en salto El triunfo en salto Es impresionante Después de todo Lo que escuchamos decir Acerca de la estrategia Si habrá sido Poco productiva Para Pedro Bordaberri La estrategia De poner a Coutinho Como vice Cuando decimos Bueno Por lo menos Cuando uno decía Bueno esto es un error Pero busquémosle la vuelta A ver qué trata De hacer Bordaberri Con Coutinho Bueno Tratará de consolidar El liderazgo en salto Tratará de decir Bueno Tener una votación Tener una votación De arrasar En un departamento Con una población Importante De la más importante El país Bueno El Frente Amplio Es mayoría absoluta En salto Se lleva dos bancas Digamos Es arrolladora La victoria Sobre Coutinho Creo que eso Superó en realidad La votación de salto También Porque el Frente Amplio Tenía solamente una banca En salto Que era Andrés Lima Ahora se suma Además Un diputado Del MVP Además Andrés Lima Además creo que También el tema De las mayorías parlamentarias Haberlas ganado Del Frente Amplio Por supuesto que Significa un alivio En términos Bueno De cómo se va a presentar La futura administración pública Si se concreta El gobierno en noviembre Pero creo que Sobre todo Le da como el mejor argumento De cargo de balotaje Claro Al Frente Amplio Le resultó muchísimo En la elección pasada El haber tenido Las mayorías parlamentarias Para poder argumentar Por la fórmula Mujica Story De cara Al último domingo De noviembre Y creo que ahora Va a pasar algo parecido En realidad Porque Creo que Para el elector a Uruguay Es como bastante importante La gobernabilidad Sobre todo Para algunos electores Por lo menos Y tratar de evitar Un poco el conflicto De poderes Claro Lo que sí Ya cerrando un poquito Porque la idea Es hacer medio un pimpón De cada partido Mencionar que Bueno Lo que sí es Bastante novedoso Es bueno Cómo se distribuyen A la interna Del Frente Amplio De las bancas ¿Verdad? El MPP El MPP sí Se mantiene Como sector mayoritario Y va a tener Seis senadores Pero Bueno Tenemos Un grupo Una agrupación nueva Como la de Raúl Sendik Que se lleva Nada más y nada menos Que dos bancas Constanza Que tiene en realidad Hoy un grupo nuevo Una agrupación nueva También se lleva otra El Partido Comunista También tiene una Y bueno Quizás El Partido Socialista Al Frente Libre Sereñi Mantienen Pero bueno Vázquez en realidad Tiene respecto a 2004 Una composición de cámara Bastante diferente A lo que En el Balotaje a ganar Esta instancia electoral Bueno Pensar Que él va a tener Que tejer alianzas A la interna Del Frente Amplio Distintas O por lo menos Tratar de renegociar A la interna Del Frente Amplio De una forma distinta A la que se había dado Donde Bueno En 2004 Tenía El Partido Socialista Al Frente Libre Sereñi Tenía mayor peso La vertiente artiguista Que se fue del Senado La vertiente artiguista también Que no accedió Anteriormente En 2004 tenía dos Vázquez en 2004 Tenía un parlamento Mucho más De izquierda moderada Más cercano Más basquista Entre comillas Que el que va a tener ahora Donde el líder absoluto Del parlamento Va a ser El presidente Mujica Que va a ser el líder De la fuerza mayoritaria Del Frente Y de todo el parlamento Eso ni que hablar También el hecho De que la situación Del país haya cambiado También le va a implicar A Vázquez Otras necesidades De acuerdo y negociación Porque recordemos Que cuando Vázquez Asume la primera vez El país estaba En una situación De emergencia tal Que creo que Como que nadie En realidad Dentro de la bancada Oficialista Se preocupó demasiado Por poner trabas A ciertas propuestas Como que todo salió Más como por un tubo Porque bueno Había mucha emergencia En un montón de cosas Que creo que bueno Que ahora Si el presidente Va a tener que hacer Más esfuerzos De repente Para pasar la agenda Ya tendremos mucho tiempo Para hablar de este parlamento Frente Amplista Seguramente cuando Vázquez Alcance la presidencia Y tendremos largo Entendido para comentar Pero sigamos Sigamos con los resultados De los demás partidos Y en el partido nacional Si se quiere Es como que A mi la sensación Que me queda Es que No pasó demasiada cosa En realidad En el partido nacional Fue como en el partido En el que pasó menos Digamos El partido nacional Si se quiere Termina votando Un par de puntos menos De lo que pronosticaban Las encuestas Las más optimistas Lo daban cerca del 35 Y en algún momento De la tarde Nefastas Esas bocas de urna Que salían En el correr de la tarde Que le erraban Como a las peras Esas bocas de urna Que se manejaban En los comandos Que manejaba la prensa Que manejamos nosotros También en la transmisión De Unirradio En las que hablaban De un partido nacional Votando 35, 36 Digamos Luego Finalmente La calle Pou Termina votando En torno Al 31% Al 31% Es un poco mejor De lo que votó su padre La calle Herrera En 2009 Y un poco peor De lo que esperaban En las encuestas Pero no fue una pésima votación Y un poco peor De lo que votó Jorge Larrañá En 2004 Cuando enfrentó a Vázquez Se puede pensar Que es el electorado Cautivo de los blancos Digamos Podemos decir Que los blancos Desde que en 2012 Se convierten En el principal partido De oposición Por la debacle colorada Siempre van a estar votando En torno al 30% O por lo menos Ya es una tendencia Pero bueno Esto no se recibió De esta manera Porque digamos El resultado Que en realidad No era tan malo Se recibió Con unas caras De derrota Y de realmente Desencajado Luis Lacalle Pou Porque bueno En realidad La gran decepción Estuvo por lo mal Que votó Su aliado de coalición En el partido colorado Y por la excelente Votación De Tabaré Vázquez ¿Cómo vieron esas reacciones En el búnker blanco? Creo que lo que decíamos Esa estabilidad Que se visualiza En el frente amplio Creo que se está visualizando Y se está concretando En esta elección Con el partido nacional Más Todavía Con este nivel Un 1% más Sacó Respecto a lo que había sido En 2009 Cuando había sacado Un 29,9 Un 1,1% Entonces Creo que Quizás la decepción Más grande Del partido nacional Es no haber podido Superar ampliamente Por dos cuestiones Una Bueno Se pensaba Que esta podía ser Una instancia electoral Donde el desgaste Del partido de gobierno Podía ser mayor Donde la candidatura De Vázquez No parecía ser tan firme Al menos al principio De la campaña Donde en las internas Salió muy bien parado El partido nacional Y se pensaba Que Bueno Todos esos puntos Iban a sumar Y iban a hacer Que el caudal electoral Creciera Y también Por esa cuestión Que se habló En toda la campaña Hasta el cansancio De ese fenómeno La calle Pou Y toda esa Parafernalia Que se armó Alrededor de su figura Y alrededor de sus capacidades Y de nuevo De su campaña Pero también Los analistas políticos Lo hablábamos Y lo charlábamos Y lo mencionábamos En muchos momentos De que podía Cooptar Una población apática A la política O la juventud Como en su momento Bordaberri También pudo sacar Votos de ventajas Algunos votos de ventaja En 2009 Con esa imagen O con esa postura Y en realidad La decepción Yo creo que viene Por ese lado Se comieron la pastilla Digamos Se comieron la pastilla Y las encuestadoras Así como Claro Las encuestadoras Y los analistas Tantos meses Pasándole la mano Por el lomo A la calle Pou Que realmente Se creyó Que iba a votar Otra cosa De hecho Como llega el NH Llega prácticamente Como el gran triunfador Como una estrella de rock Cuando todas esas mediciones Como decíamos Le daban entre 35 y 36 Llegó Mediciones que eran bocas de urno Pero bueno Ellos esperaban eso Uno lo escuchaba Off the record Luego a los representantes Del comando blanco Diciendo que esperaban Votar en torno al 35 Claro Si yo creo que también Una de las principales derrotas Si se quiere Del partido nacional Que en realidad No tiene que ver Con el partido nacional Sino con el frente amplio Porque una de las cosas Que se repitió Hasta el cansancio En esta campaña electoral Y que fue tema De agenda De la campaña Fue el tema De las mayorías parlamentarias Porque el hecho De que el frente amplio Estuviera a punto De consolidar Su mayoría parlamentaria Por tercera vez Fue lo que creo Que peor cayó En el comando blanco Y creo que eso Se traspasó Directamente A lo que era La actitud del candidato Me parece que Que el candidato Dio por sentado Muchísimas veces Los analistas también Que eso ya estaba seguro Que no iba a haber mayoría Que era seguro Que iba a ser un parlamento De diálogo Un parlamento En el que no iba a haber Mayorías de ningún partido Entonces incluso También se vaticinaba Hasta mayorías Blanquicoloradas Por sí solas Que el bloque De centro derecha Por sí mismo Tuviera 50 legisladores Creo que eso Fue lo que Más afectó En realidad Al partido nacional Y a la calle POU Y me parece Que bueno Que eso es como Una novedad Si se quiere Porque la situación De digamos A la hora que Los candidatos salieron Este A dar sus discursos Este Bueno De postelectorales En realidad La situación era Casi similar A la que había En 2009 ¿No? Con Mujica Astori El Frente Amplio Arañando el 48% El partido nacional Alrededor del 30% Pero yo recuerdo Que en 2009 La calle Herrera Festejó El pasaje Al Baratash Como que fuera Más o menos Haber ganado Las elecciones nacionales Como importan Las expectativas Los mismos resultados Leídos de manera Totalmente opuesta La calle Herrera Festejó Que el Frente No logró Ganarla en primera vuelta Y ahora La calle POU En realidad No podía festejar eso Porque la idea Era que el Frente Ni siquiera iba a tener mayoría Incluso creo que también Mujica y Astori Que estaban en el NH Esa vez En 2009 Era como Un velorio Astori diciendo Bueno Vamos a plebiscitar El proyecto nacional Que estamos llevando adelante Y en realidad Poco se hacía referencia Al tema de las mayorías Como que las mayorías Se pusieron arriba de la mesa En la campaña de Balotage Y las puse Frente Amplio Ni siquiera las puse a la oposición Exacto Sí También la mayoría En 2009 Se obtuvo Después de todas las O sea Fue allá por la madrugada Y primeras horas de luna Pero estaba igual de cerca Que ahora Estaba igual de cerca Eso es cierto Yo creo que reavivó Los miedos Que se habían tenido En 2009 En esta instancia ¿Verdad? Ahora Una puntualización Que me gustaría hacer Quizás La derrota O Los resultados No tan auspiciosos O que esperaba El Partido Nacional En términos partidarios Puedan ser reales Yo creo que Lo que decía un poco Emiliano Hace unos minutos Yo creo que En términos personales Ha sido un triunfo Quizás Esta campaña Para la calle Pau Se consolidó Su espacio Se consolidó Obtuvo La mayoría De las bancas Dentro del Partido Nacional Una muy buena votación Exactamente Y Seis senadores nuevos De los cuales Cinco son nuevos Son del riñón De la calle Pau Solo Heber Repite Del herrerismo Son de su sector Específicamente Hay gente que lo ha acompañado En su candidatura Desde el principio Dentro del Partido Nacional Entonces Creo sí Que es un triunfo A nivel personal De la calle Pau Tal vez todo este proceso Hay que ver Cómo votan el ballotage Y qué es lo que acontece Durante la campaña Pero bueno Logró consolidar Su espacio Dentro del Partido Nacional Como mayoritario Y con una gravitación Muy importante Dentro del partido Y también como líder político Y quizás Ver Yo creo que Se instala Como Una proyección Muy firme Hacia Bueno Futuras candidaturas Y liderazgos Dentro del Partido Nacional Eso quizás Sea destacable De lo que es La calle Pau Ahora Muchos votos O sea No pudo arrimar Tantos más votos De lo que se esperaba O lo que se pensó Durante toda la campaña En sí mismo Él como figura Como líder político De la oposición ¿Verdad? A sus 40 años Podría ser vos Podría ser yo Incomprendido Somos todos Y vamos Un tipo que bueno Tiene su ideología Derecha Pero se prepara Es un tipo Que sabe de los temas Que estudia Es un tipo Con sus convicciones Un tipo Que levantaba Como Bueno Ahora le pega Hasta amado Le pega a Borda de Ría Hasta amado Se da el lujo De salir En el observador Y darle con un caño Al líder de su sector Al cual Él No desobedeció Jamás Durante su mandato Y defendió Al cual defendió Y durante 5 años Le siguió A pies juntillas Como dicen los españoles En la mala Y te pega Tabaré Viera Y te pega Alberto Iglesias Que renunció Al comité ejecutivo De partida O sea Pedro Bordaderri Yo desde acá Realmente Bueno Me tengo que Solidarizar Me tengo que Solidarizar Pero es a título Personal Pero me tengo que Solidarizar Con Pedro Bordaderri Que aparte Que en las primeras Horas de la noche Cuando se hablaba De que blancos y colorados Podían estar alcanzando La mayoría conjunta Y de que el C a la baja Estaría muy cerca De aprobarse Todo era delgar Había En tiendas coloradas Y se quedaron Sin poder festejar Nada Era todo llanto Cierden el plebiscito Y la votación Es paupérrima Pedro Bordaderri Termina votando Más cerca que Stirling De lo que votó en 2009 La verdad No sé qué decirte Pedro de acá Remable Si hablamos En términos de coyuntura De lo que han sido Las peores votaciones En el partido colorado Se habla de que En realidad Es la peor votación Porque muchos Hablan de que Sos dura vos también No pero Estás diciendo que Pedro Según De acuerdo a la coyuntura Estás votando peor que Stirling Porque la verdad Que Stirling No estuvo tan mal Escuchame Hace unos días leía eso Stirling hizo un campañón Porque fijate Que se comió la crisis Y en realidad Exacto Stirling fue el candidato De la crisis De un partido colorado Que estaba devastado En realidad Se esperaba que votara eso Y efectivamente Fue lo que pasó Ahora De una campaña Donde bueno Bordaderri había logrado Allá por 2009 Sacar como 4 puntos más De lo que se esperaba Y 17 puntos Y consolidarse como líder político La renovación del partido colorado Y supuestamente El sector O el liderazgo Que iba a sacar adelante De vuelta Al partido colorado La verdad que Haber votado menos del 13% Creo que quedó en 12,9% Es realmente paupérrimo Y más pensando Lo que mencionaba Que en términos coyunturales La plata que se gastó Bordaderri De su bolsillo A mí me da lastre Hasta la economía De Pedro Bordaderri No, no creo que Que estén problemas No, Bordaderri Se había consolidado A ver unas cabecitas De ganado Y pasa, pasa bien Bordaderri Se había consolidado Como líder político De la oposición Hizo un gran trabajo Durante todo El periodo De gobierno De Mujica Para tratar de consolidarse Como el líder De la oposición Incluso a la interna Del partido nacional Bueno, la rañada Se lo vio Por momentos O por instancias Y la calle Pou Lo que decíamos Fue una figura Que ascendió rápidamente Y no estuvo durante Todo este proceso Bueno, Bordaderri Hizo un trabajo Muy fino Y muy ajustado Desde 2009 hasta acá Para tratar de llegar A obtener Mayor niveles de votación Incluso comparándose En las últimas semanas Con Aesio Sosteniendo que podía Llegar a pegar el boom Y dar vuelta A la campaña Pero A mirada Nunca conteseo Llegar a pegar el agua Y dar vuelta